¿Cuál es la victoria de Valle Cano? ¿Cuál es la segunda parte? Nosotros hemos estado apretando más, hemos confiado en la victoria, el míster nos lo ha dicho, hay que confiar, hemos seguido apretando y la verdad que hemos conseguido y hemos obtenido el resultado que yo creo merecíamos. Y bueno, un gol en contra en nuestro campo, al principio el partido siempre debilita, pero yo creo que hemos sabido reponernos, seguir atacando, no nos hemos venido abajo, venimos de una racha mala y yo creo que esto nos va a hacer más fuertes, somos el Getafe, aspiramos a subir y no podemos rendirnos porque no meta un gol ni dos, así que yo creo que el equipo ha estado bien y peleón. Gracias. 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 Gracias.